¿Qué esperamos las demás mujeres que se nos haga justicia si a una persona con este renombre y con este peso le hacen así y no pasa nada? Llevamos casi, como mencionabas, Pati, un año y no hemos podido llegar a ninguna resolución en el aspecto de Ceci. Y estamos hablando que es algo que es muy sonado, que es muy fuerte y que a nivel nacional nos dejó boquiabiertas. ¿Por qué? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la jornada de oriente. Los saluda de nueva cuenta Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Queremos agradecer en esta noche de domingo a Abigail Cerdán y a Ivonne Flores. Ellas son fundadoras, integrantes del Movimiento Madres por la recuperación de nuestras hijas e hijos. A quienes, a nombre de quienes nos ven en las redes sociales, de quienes también nos leen en la edición impresa de la Jornada de Oriente, les damos las gracias y la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, quisiéramos iniciar dando una pequeña introducción del tema que quisiéramos abordar con ustedes, del tema principal. Hace prácticamente ya un año, el 21 de mayo del 2022, se registró un hecho trágico en la entidad, no solamente por el asesinato de una mujer, no solamente por el hecho en sí de ser un crimen, sino porque se trata de una mujer que apoyaba, a su vez, a decenas de compañeras, a decenas de mujeres que tenían o que veían vulnerados sus derechos. Por eso cobró tanta relevancia este crimen. El crimen, estamos hablando de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, tocó no solamente el ámbito estatal, sino también nacional e incluso internacional. Y bueno, a prácticamente ya un año de distancia de este suceso, no hay sentencia contra los presuntos responsables. Y bueno, para entrar en materia, quisiéramos primero, no sé si quien quisiera exponer, Ivonne o Abigail, ¿cómo nace este movimiento? Si nos pudieran primero dar una introducción y explicarnos de esta agrupación, por favor. Abby, si quieres comenzar. Bueno, para empezar, somos un grupo muy reducido de mamás que hemos estado en la lucha contra la violencia vicaria. Y bueno, durante este camino, varias nos conocemos entre juzgados, entre fiscalía, entre alguna marcha. Y así es como nos vamos reuniendo por cada uno de los casos que estamos viviendo. Y en los cuales, pues, nos da la oportunidad ahora de reunirnos, de conocer más a fondo el caso de cada una. Y de irnos ayudando durante el camino. Es por eso que, pues, hacemos esta pequeña colectiva. Para poder seguir encaminando cada uno de nuestros casos e irnos ayudando durante el tiempo que dure, pues, el de cada una. Ivonne, ¿quisieras agregar algo? Claro, en el camino, de hecho, Abby estaba a punto de convertirse en la clienta de Ceci Monzón, pero estaban en pláticas y todas estas cuestiones. A otras mamás también las hemos conocido porque eran clientes de Ceci Monzón. Y todo este camino, al final de cuentas, nos ha traído juntas, como que son, todos llevan a una misma vertiente, ¿no? O sea, la injusticia y la falta de perspectiva de género en absolutamente todas las instancias de gobierno que nos vuelven a castigar por ser el sexo débil que se considera, ¿no? Entonces, es finalmente como nosotras decidimos unir fuerzas y, pues, sostenernos unas a otras para llegar hasta el final de estos, pues, caminos tan duros y tan crueles, ¿no? Para nosotras, en los que a veces nosotros ya estamos cansadas, ya no podemos, ya no vemos la hora de salir. Y si no tenemos a alguien a un lado que esté también en la lucha y que te comprenda, es muy difícil que a veces nosotras solas podamos sacarnos adelante. Entonces, por eso nosotras decidimos hacer nuestro pequeño grupo, que somos madres, buscando la recuperación de nuestras hijas e hijos, y también estamos buscando la justicia para nuestras hijas y nuestros hijos. Qué importante este tipo de colectivas, de agrupaciones. No sé si ustedes concuerden conmigo, pero en general, en la entidad, en otros estados del país, son pocas las personas valientes que se atreven a representar los derechos de las personas más vulnerables. Desafortunadamente, las mujeres todavía siguen siendo un sector vulnerable, puesto que, como señalaban, cuando intentan defender alguna causa legal, cuando intentan defenderse de alguna violación a los derechos humanos, se topan o nos topamos con falta de perspectiva de género de las autoridades, con falta de apoyo de las familiares, con falta de recursos económicos, falta de conocimientos jurídicos, en fin, en algunas ocasiones también falta de apoyo en los centros de trabajo, en los centros laborales, para comprender la situación por lo que pasan las mujeres, las madres, sobre todo. Y de ahí la relevancia de Cecilia Monzón Pérez, porque, como decíamos, son pocas las personas que se atreven a defender a las personas que están menos favorecidas que nosotros, no menos favorecidas que ella, aunque ella también fue víctima de violencia vicaria, y finalmente, pues, víctima de feminicidio, pero es bastante, pues, loable, esta labor que realizan, bastante aplaudible. Como decíamos, no cualquier persona destina tiempo, incluso se compromete emocionalmente con las personas. Y, bueno, para que nuestro auditorio recuerde, pues, fue ultimada, ejecutada a tiros, mientras ella transitaba en su vehículo particular por el periférico ecológico y la salida al Camino Real a Cholula. Y, bueno, Abby o Ivonne, no sé si nos pudieran explicar o explicarle al auditorio, ha pasado ya prácticamente un año, tenemos, hay tres, tres presuntos feminicidas, dos de ellos autores materiales, uno el autor intelectual, no sé si alguien quisiera abundar en cuál es la situación actual, por favor. Pues, básicamente, lo que sucede es lo que nos sucede a todas las mujeres, y este es el ejemplo más triste que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando la persona que te defiende profesionalmente, que tiene los conocimientos, la eliminan, quedas desamparada, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy fuerte, porque es una mujer que era, pues, un ícono, por así decirlo, en cuanto a la defensa de las mujeres, de la justicia. Yo no conocía a una persona que fuera tan respetuosa en el aspecto que sabía, el trabajo que ella tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y muy justa en el aspecto que jamás buscaba aprovecharse de ti, ¿no? O sea, ella quería justicia para ella, pero también lo justo para ti. Entonces, jamás se aprovechaba de alguien, pero tampoco dejaba que trataran de aprovecharse de ella, ¿no? Entonces, tenemos aquí a una persona que es justa, que es éticamente muy profesional, y que sabe lo que está haciendo, y que justamente porque sabe lo que está haciendo, defiende las causas y protege a las clientas, y bueno, también en su momento dado a los clientes, ¿no? Porque ella se dedicaba al aspecto penal, pero a las mujeres siempre las trató con mucha empatía. Salías tú de una audiencia donde las cosas habían ido muy mal en tu contra, y ella decía, discúlpame, lo siento tanto porque yo sé qué tanto dolor hay tras de esto, ¿no? Entonces, es entrar a una, bueno, era entrar a una audiencia donde tú te sentías también acuerpada por tu abogada, ¿no? O sea, no, de hecho, en varias audiencias que entramos juntas le decían, por favor, este abogada, manténgase neutral, ¿no? En el tono neutral, porque ella empezaba a elevar la voz de tanta malestia y tanta rabia que había en ella, ¿no? Al sentirse casi tu asunto como el suyo, ¿no? Y lo estaba defendiendo con mucha pasión, y eso, tú te sientes pues ya con una compañera, ¿no? O sea, aparte de tu abogada profesional, es una compañera que te está acuerpando y que te dice, no tengas miedo y no te eches para atrás, ¿no? Entonces, llevas un camino recorrido así y de repente, ¿qué le pasa a ella? Pues la desaparece, ¿no? O sea, la eliminan. Y te quedas, bueno, pues si esto le pasa a una persona que es valiente, ¿qué me espera a mí? ¿Qué hay para mí, no? Y todo el proceso que está llevando ahora a su asunto, no nos sorprende porque es tan doloroso. O sea, esto es el ejemplo de todo lo que siempre nos está pasando a nosotras, ¿no? Alargar, cambiar con cualquier excusa, cambian ahora al juez, ahora a la jueza, ahora, en fin. Hubo un entorpecimiento de no sé qué tipo y dos, tres meses se detiene todo. O simplemente hay mucha mano negra en nuestro país. O sea, el día de hoy sigue habiendo un tema muy arraigado de corrupción. Que se hace el pan de cada día y pues es que ya lo compraron, es que ya no sé qué. Y entonces aquí tenemos a una persona que tiene mucho poder, que tiene mucha, bueno, muy influyente. Y que tiene mucho, pues, poder adquisitivo también, ¿no? Entonces muchos tipos de poderes, ¿no? O sea, influencias, posición por lo que llegó a ocupar él y, pues, todo el poder económico. Entonces, ¿qué esperamos las demás mujeres que se nos haga justicia si a una persona con este renombre y con este peso le hacen así y no pasa nada? Llevamos casi, como mencionabas, Pati, un año y no hemos podido llegar a ninguna resolución en el aspecto de Ceci. Y estamos hablando que es algo que es muy sonado, que es muy fuerte y que a nivel nacional nos dejó, pues, boquiabiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque no te esperabas que tuviera el, o que se pensara tan poderoso y tan intocable. Y es esto, va el ejemplo para todos, ¿no? Si a él no se le hace, si no se le hace justicia a Cecilia, ¿qué nos espera al resto de mujeres que no tenemos? Entonces, pues, este nombre, esta posición, esta, ¿cómo llamarlo? No sé, pues, proyección, ¿no? En cuanto al feminismo, al activismo, a todas estas cuestiones, las demás, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué esperamos? O sea, realmente creemos en la justicia. Y, pues, evidentemente el mensaje para las personas que tienen poder, que tienen dinero es, no te preocupes, no te va a pasar nada. Así es, Ivonne, qué triste. No sé si sea correcto utilizar la palabra triste o qué palabra se podría utilizar para describir esta situación, para que nuestro auditorio recuerde, pues, de acuerdo con la investigación que hizo la Fiscalía General del Estado, el autor intelectual del crimen, es la expareja sentimental de Cecilia Monzón, el político Javier López Zavala, que en 2010 compitió por la gobernatura de Puebla, por el PRI. De verdad, nos sorprendió también el hecho de que el feminicidio o el asesinato se hubiera esclarecido, pues, relativamente rápido, pero porque hubo una presión mediática, ¿no? Hubo una presión de la persona de la que se trataba, al tener ella también la residencia, sí, la nacionalidad, perdón, española, pues también hubo mucha presión internacional, inclusive la ONU hizo un pronunciamiento, y de esta forma fue como se agilizó la investigación sobre qué es lo que había pasado, pero hay desafortunadamente cientos de casos que no tienen la misma suerte. Este mismo, a finales de marzo, hubo bastantes asesinatos violentos de mujeres, y a la fecha no conocemos qué pasó, quiénes fueron los responsables. ¿Nos pudieran hablar un poco del proceso actual? Ya la hermana de Cecilia Monzón decía esta semana, informó esta semana, que el presunto responsable, Javier López Avala, intentó demostrar un fraude procesal, si es que no entiendo mal, y solicitó que se le, pues, pudiera sobreseer, determinar el proceso penal, y no se le concidió. ¿Nos podrían abundar sobre cuál es la situación actual? Por favor. Pues, evidentemente, es esta salida de todos los pillos, ¿no? Una y otra vez volvemos con esto, o sea, quieren encontrar alguna falta, alguna falla, algún hueco que hubo en el proceso de la detención y todas estas cuestiones, para que por ahí den un pequeño golpe, e inmediatamente, pues, ya no se le pueda hacer ningún, y quedan libres, ¿no? De cualquier culpabilidad. Y es esta cuestión, ¿no? Empezamos porque el señor está detenido, y posteriormente, de una forma muy discreta, pues, ya arraigo domiciliario, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo, poco a poco, el tiempo deja que disipe un poco, y zafarse de todo esto, ¿no? Y salirse. No se hacen mucho ruido, hacen un cambio de juez, y justamente el juez que viene, tiene un historial, pues, muy dudoso, ¿no? En el cual este juez ha permitido que a una mujer de la tercera edad, que fue violada por unos, este, pues, ¿cómo podemos llamarlos? Criminales, ¿no? Pues, por así decirlo, porque, y le hacen, este, y le roban en su casa, ¿no? Entonces le roban sus objetos, y la violan a la pobre mujer. De tercera edad, de cualquier edad, creo que una violación es una violación. Y entonces este juez, a la hora de pasar por las pruebas, señala que el hecho que los objetos de la señora estén en casa de estos criminales, no significa que ellos hayan sido quienes realizaron el robo, mucho menos quienes hayan sido quienes realizaron la violación. Y los deja libres, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí hay un historial de un juez que es permisivo, que no aplica la ley como corresponde, y que es el nuevo juez que acaban de asignar para un caso tan, pues, con tanta luz encima, ¿no? Y con tanto peso en cuanto a poder y influentismo. Influentismo, sí, perdón. Entonces, aquí estamos en un aspecto de decir qué va a pasar. O sea, va a haber... Ahora tenemos a muchas personas, a muchas de nosotras también, que tenemos a exparejas que están metidas en política, que tienen poder económico, y que nosotras decimos, ¿y qué nos va a pasar? Porque este señor, al parecer, todo se alinea para él, para que sea, pues, una... Tal vez un pequeño, pues, regañito, ¿no? Un golpecito en las manos ahí de decir, muy mal hecho niño, ¿no? Y pueda seguir haciendo su vida tan tranquilamente cuando a nosotras nos cuesta la vida, ¿no? O sea, tenemos un ejemplo. Y si no ponemos esto y no pedimos la justicia como corresponde para este caso y no lo hacemos un caso, un ejemplar, de decir que merezca los suficientes años preso por lo que decidió hacer a esta persona, yo no sé qué va a pasar a nivel nacional con cualquier otra persona, porque va a parecer que estos, pues, criminales, pillos, feminicidas, se pueden salir con la suya. Y que además no hay ninguna consecuencia a sus actos. Y que, bueno, les dan un regañito y después ya quedan tranquilos. Entonces, este es el panorama que se está pintando a un año, ¿no? O sea, sí hubo mucha... Se agilizó mucho la investigación, rápidamente encontraron a los culpables, pero ¿y después? ¿Qué ha sucedido? Ninguno de los dos, pues, criminales que ejecutaron el acto, ¿no? Que no fueron los autores intelectuales, pero que ejecutaron el acto. No hay respuesta de nada todavía. O sea, no pueden encontrar qué sentencia deben merecer. Y para el autor intelectual, pues, yo elimino a quien yo quiera, me dan un pequeño regaño y después yo veo de qué forma u otra me, pues, suavizan el camino para que yo salga tranquilamente de esto. Porque al final de cuentas, ¿dónde está la justicia? No hay justicia ni para una mujer que sea conocida, ni para ninguna otra mujer. Y ese es el mensaje que vuelven a mandar una y otra vez. Y si no pedimos y exigimos justicia para este caso, los demás casos de mujeres estamos llorando y nos sentimos completamente abandonadas por el sistema. Así es. Pues, ya para cerrar, Abby y Ivonne, no sé si entendí mal, ¿él está en arraigo domiciliario o está todavía preso en el penal del altiplano? Sí, todo indica que está en arraigo domiciliario. Todavía todo indica que así fue, ¿no? O sea, de forma muy discreta, de forma muy callada, las cosas se van manejando para él para aplanar su camino y que él tenga un, pues, una salida cómoda a actos delictivos tan dolorosos, ¿no? Entonces, si todo está de acuerdo como se señaló, está así el señor en casa esperando que se le dicte una sentencia y que no puede llegar, ¿no? Y en el caso de Ceci es el ejemplo de los muchos casos que están guardados en carpetas y que están ahí archivados, ¿no? O sea, hay tantos pillos, tantos violadores, feminicidas o intentos de feminicidio, ¿no? Donde como no hay suficientes pruebas o la víctima no puede hablar o tal o cual cuestión, cualquier excusa, pues entonces dicen no hay sentencia y pues algunos pueden pasar muchos años ahí en presos sin sentencia porque si se logra que estén presos u otros que están libres y que no hay ninguna luz de justicia para las víctimas, ¿no? Y entonces ellas todavía tienen que salir y enfrentarse con los agresores. O sea, no vayamos lejos. Nosotros no estamos hablando, es otra cosa que comento también, ¿no? O sea, no hablamos de mujeres que son de un círculo social que no conocemos. Son gente que son parte de nuestros contactos en nuestro teléfono. ¿Qué tan cercanas son? Tenemos el caso de Abby, por ejemplo, ella fue perseguida por su expareja. Estamos hablando de dos casos, tanto el de ella como el mío, donde las personas utilizan y recurren a la corrupción para alargar nuestros procesos. Entonces, son personas, son mujeres que están en nuestros círculos sociales cercanos y que no pertenecen y entonces, pues esto ya te señala el nivel en el cual se permiten este tipo de fechorías, ¿no? De crímenes, de asesinatos y que salen impunes por una cosa u otra, teniendo poder o simplemente porque en el proceso hay una pequeña fallita y, oh, bueno, pues ya, no te preocupes, ya, perdónanos, no te quisimos cometer ese error y pues ahora quedas pues libre, ¿no? tan simplemente sin más allá. Es triste y devastador y si no se hace justicia en este caso yo no sé qué le espera a México. O sea, México va a tener un gran impacto porque el mensaje que están mandando es tú puedes deshacerte de tu expareja, tú puedes mandar a matar a una mujer y no te pasa nada. Sí, así es. Ese es el grave mensaje que se puede atentar contra la vida de cualquier persona, en este caso de una mujer y una mujer que es, o era madre, madre de un niño y que sin que pase nada, sin que tenga alguna consecuencia. Bueno, pues ya como última pregunta, ¿ustedes han pensado en hacer algún tipo de, pues, de protesta, de marcha? Es decir, pareciera que de esa forma se puede presionar a las autoridades de cara al año que ya va a cumplir Cecilia Monzón. Pues hace un año estuvimos en el lugar del asesinato, por desgracia, en lo que comento desde lo que a mí me tocó vivir el día que la asesinan a ella. Yo vivo cerca de esa zona, yo estaba cerca de una farmacia que está por esa zona, me tocó escuchar la ráfaga de disparos, fue algo muy impresionante. Yo salgo corriendo de ese lugar para irme hacia mi domicilio y cuál va siendo mi sorpresa por la tarde, pues que me voy enterando que a ella la habían asesinado. Obviamente, como lo mencionas antes, el impacto de ser mujer, de ser madre, de que un hijo quede en orfandad, pues es bastante duro como ser humano. Hace un año estuvimos en ese lugar. Ahorita no hemos hablado del caso por lo que nosotros estamos viviendo, pero pues no estamos negadas a estar ahí, a volver a llamar la atención del gobernador, de la fiscalía, porque ella es precedente en lo que nosotros también estamos viviendo en esta violencia vicaria de la cual pues hemos sido objeto por años y va en creciente en todo momento en este estado, en este país, y del cual pues no se hace nada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos planear para ese día. Siempre estamos presentes, yo paso constantemente por la zona, es mi pasar de todos los días y pues siempre está presente en mis pensamientos, en saber qué es lo que incluso va a pasar en cada uno de nuestros casos, ¿no? Claro. Muy bien. Algo que agregar, Ivonne, ya para finalizar, por favor. que es pues irrisorio a veces, ¿no? Por ejemplo, este 8 de marzo salimos a marchar exigiendo justicia para Cecilia, ¿no? Se hizo un contingente específico para pedir la justicia para Cecilia y nos vuelve a atraer a lo mismo, ¿no? No avanzamos, ponemos presión, salimos a gritar, pedimos justicia para todas nosotras y no avanzamos. Y en mes de marzo como para hacernos burla, muchas mujeres desaparecidas, muchas mujeres que aparecen muertas a manos de sus parejas y seguimos sufriendo como si no existiera justicia para las mujeres, ¿no? No hay justicia, no hay... ¿qué se necesita? Aquí la pregunta es ¿qué más hacemos? O sea, salimos, gritamos, salimos, pedimos, nos hincamos, imploramos, ¿qué más se necesita para poder llegar a la justicia, ¿no? Tanto para nosotras como para nuestras hijas y nuestros hijos y en el caso de Ceci, de su hijo que jamás va a volver a tener a su mamá a los cuatro años, pierde por completo a su madre y entonces ¿qué nos espera a nosotras en cualquier momento, ¿no? Ok. Así es, pues ojalá que este tipo de espacios, ojalá que este tipo de foros puedan ayudar a que pues se pueda reforzar esa exigencia de justicia para el caso, como decían ustedes, no solamente de Cecilia Monzón, sino también de todas las mujeres que han sido violentadas en el caso de Abby e Ivonne y muchas otras cientos de mujeres más en el Estado que están en espera de que sus demandas sean atendidas y de que finalmente, como decíamos, se haga justicia, no hay otra solicitud más allá que justicia, que las cosas sean equitativas. Pues muchísimas gracias, queremos agradecer de esta manera a Abigail Cerdán y a Ivonne Flores, ellas son integrantes del colectivo Madres por la Recuperación de Nuestras Hijas e Hijos, esta participación que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias Abby e Ivonne a nombre de nuestros lectores, de quienes nos ven en las redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.